¿Ya estás filmando, boludo? ¿Pero no ves que estoy en bola, la concha de tu madre? ¡Hola, gente! ¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo video ¡Víganos! Hoy va a ser un video medio diferente Porque básicamente no voy a jugar un shot ¿Ok? No voy a jugar ningún giguito, eso, boludín No, no, hoy va a ser un vlog Seguramente va a ser un mini-vlog Así que va a durar como 10 minutitos Así que míralo entero, boludo Dejate de joder, o sea Y si les gusta, puedo seguir haciendo vlogs Si no, no hago un shoto más Bueno, les voy a mostrar mi outfit Miren, o sea, todavía no está terminado Miren este pantalón hermoso Tiene como estas cositas Medio trucho Les voy a ir contando todos los lugares donde vamos a estar Primero que nada, en La Plata, el 6 de agosto En el Teatro Metro Mira, toma, ahí, para la gente de La Plata Después el otro día, el 7 de agosto Vamos a estar en el Banfield, en el Teatro Maipú Yo voy leyendo todo Después el 19 de agosto vamos a estar en Bahía Blanca Toma En el Teatro Don Bosco Después el 20 de agosto en Neuquén En el Teatro Español Después el 21 de agosto Ah, no, terminé El 21 de agosto en el Teatro Español también Pero en Santa Rosa Después el 27 de agosto en Rosario En el Teatro Solo La Barden Y por último, el 28 de agosto en Santa Fe En Casa Española Y después se viene la gira internacional Y es en México, mi amor El 1 de octubre voy a estar ahí en México Así que, nada Todos estos lugares incluidos Las provincias de Argentina Y los países Los pueden encontrar por el link de mi perfil Si quieren entradas para venir a verme Así que sin nombre Donde vos vivís Estás más que invitada Más que invitado Andá en el link de mi perfil Y compra tus entradas 12 segundos después Bueno Cambié todo mi outfit O sea No sé Soy más indeciso que todo Pero bueno Ahora estoy Tomando ¿Qué es esto? Juego naranja Estaba violeta acá Desayunando también Y son las 12 O sea, desayunando las 12 Medio pelotudo Pero ya Ya me tengo que ir O sea, yo estoy llegando tarde Bueno, Matías Me despertó gritando Sí, estaba grabando el video de YouTube Tenía algún problema Pero bueno Ay La concha que lo parió Bueno Estamos también Estoy comiendo también huevo Muy rico Muy nutritivo Chao, mi vida Me voy al teatro Te amo, hermoso Muy buenos días Miren mi look O sea, look de superestrella, chicos Cuestión Estoy caminando hasta la entrada Porque me viene a buscar Mi chofer personal Chofer profesional Está viniendo a buscar el Uber, boludo Bueno, se llama David Esperemos que sea buena onda Porque si no Será el orto Andate la reconcha de tu madre En su lenguaje perruno Me debe estar reputeando Hoy Entradas agotadas No, no, no Yo no te lo puedo creer Bueno, acá estoy en la parada Me van a chorear el celular Boludo Miren esto Un bicho Es hermoso, boludo Nunca vi un bicho tan Ay, no enfoca la cámara de mierda Es hermoso Ahí veo que me salta Y me salta la cara Lo mato Hola ¿Todo bien, Daniel? Bueno, perfecto Muchas gracias Hasta luego Bueno, acá estamos en el teatro Miren, miren esto Alguien pintó Los Simpsons En la calle Me muero Tremendo Bueno, acá es el teatro Ahí voy a aparecer seguramente Esperen Esperen que aparezco Este es increíble Ahí estoy Hola Bueno, se ve en medio para el orto Pero en persona se ve bien Acá está la gente Es hermoso Hermoso Va, me pisaba Uy, boludo Casi me mato, boludo Hola, ¿todo bien? Bueno, el señor No me respondió Hola ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien Hola ¿Todo bien? Bien Bueno, este es el teatro Hermoso, hermoso Y acá es tipo El escenario Es gigante Vamos a ir a mi camarín Este es mi camarín Que está abierto No sé quién lo abrió Yo le voy a romper la cara Este es mi camarín Ahí está, matispano Acá se hace el meet and greet Después de la función Y bueno, acá estamos Mi camarín Voy a cerrar la puerta Porque si no No tengo privacidad Bueno No solo me quedé encerrado Sino que me van a echar del teatro Que disfruten este camarín Porque va a ser la última vez Que lo voy a usar, chicos Bueno, otra parte de mi camarín Es esta Donde Tengo el calefón Porque si me quiero Me puedo bañar Es increíble esto Igual nunca me bañé ahí Porque es una mugre Pero bueno Nada, si me quiero bañar Me puedo bañar Tomá ¿Vos tenés un camarín con ducha? No, flaco ¿Viste? Bueno Esto es lo más curioso del mundo Porque yo abro esto O sea Tengo dos por uno, chicos Abro Abro la canilla acá Y sale por acá Bueno, por acá también seguimos Y ustedes dirán ¿Qué son estas dos puertas, Mati? Bueno Acá tenemos un inodoro Buenísimo Me encanta Y acá tenemos otro O sea Tengo Para ir divirtiéndome De cada lugar Cada lugar Acá hago caca Y acá hago pis ¿Les gusta? Bueno, ahora en serio Cuando yo llego Me empiezo a preparar ¿Qué hago primero? Empiezo a vocalizar Ahora les voy a mostrar cómo vocalizo Después de vocalizar Me empiezo a hacer nebulizaciones Para así Tipo Me hidrato las cuerdas vocales Y se me van los mocos por el orto Todo Y después de eso Empiezo a firmar Va Mientras me hago nebulizaciones Quizás voy firmando y eso Después empiezo a estirar Hago así Así Y después me cambio Y cuando me cambio Voy arriba Me ponen el micrófono Y ahí hacemos prueba de sonido En la prueba de sonido Hago algunas partes del show Grito A ver si Tipo No revienta todo Así que nada Ahora vamos a empezar A vocalizar Guacho What the fuck Chicos En la cámara se ve cámara lenta Mi labio Miren Shoteado Bueno Ahora después de hacer tanto el pelotudo Ahora me voy a hacer nebulizaciones Muy bien Ay no Que no se vea la marca Porque no me paga Sacamos el nebulizador 369 1978 Es la última generación Es la última generación Y que hacemos Lo enchufamos Pero en un toque Pero en un toque Voy a filmar como lo enchufo Porque ya veo que me quedo pegado Y me electrocuto Y bueno Nada Si me llego a electrocutar Me da visitas Viste Me hago re famoso Así que vamos a enchufarlo Muy bien Ahora lo que hacemos es llenar El cosito este de mierda Lo llenamos con Esencia de vainilla No jodas Solución fisiológica Y esto Te lo metes por el culo Yo cuando me nebulizo Como que Puedo hablar mejor Lo prendemos Oh por dios Me encanta el ruido O sea es muy satisfactorio Y vamos a empezar a filmar Los meet and greet Así Ya están firmados Bueno Ahí terminé de filmar todo Firmé como 499 mil fotos Posters Meet and greet O sea ya me duele la mano Y bueno Ahora estamos yendo A la prueba del sonido Hola Inti Buendía ¿Todo bien? Todo bien ¿Querés pasar a la cabina? Si quiero pasar a la cabina ¿Cómo es? Ah la cabina se llama La cabina se llama Acá manejan todo Acá mandan las luces Acá mando sonidos Con una compu Se ve re complicado Todo boludo Te bajan y suben El volumen del micrófono No tremendo Y por aquí te mandan Hola Y acá los videos Exactamente Me encanta Miren como se ve Les voy a mostrar más de cerca De cómo se ve la escenografía Este es tipo Donde hago tutoriales Los comentarios amo Este Las remedias Bueno Y esta es la tele Donde pasan los videos Dale Profe Martina No bueno flaco Vamos de vuelta Martina Encima que estoy grabando Está saliendo todo mal Martina No oye nada Martina Que estoy ahorita hablando Toda la clase No 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 Ahora va a ser la lección Ay 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 A ver Martina decime ¿Cuánto es? Dos más dos Dos más cincuenta Dos más dos con cincuenta Bueno terminamos Con la prueba de sonido Así que ahora me voy a estar Yendo al camarín Hola Ay me rompí el pie La puta que lo pongo Bueno acá está el camarín De Molnavski ¿Cómo anda la vida? Bien Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien 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 Vamos a calentar Vamos a hacer ejercicio Y así vamos con todo Y me voy a cambiar Bueno acá llegamos a mi camarín Voy a cerrar la puerta Y voy a ver un poquito de tele Que por suerte Te ven reparación Junio Bueno chicos No tengo tele Pero hace como cinco años Que no tengo ¡Bueno ya estamos! Estoy listo Miren mi outfit Estoy precioso Si me maché un poquito Con coca Bueno ya fue Nada Empezamos por la remerita El collar de perlas Y los pantalones Que si ven la obra Se van a enterar Porque están así Pero bueno Vean la obra Baje a la entrada Para venir Aprovechar para decir Que pueden conseguir Su propia entrada Que pueden venir a verme Pueden conocerme Podemos sacarnos fotos Si querés venirte a mi show Estás más que invitada Más que invitado Por el link de mi perfil Podés conseguir Tu entrada Mi amor No solo voy a estar En Buenos Aires Sino que voy a estar Por un montón de provincias Y en México En México Mi amor Así que México Nos vemos en octubre Voy a estar ahí Bueno Por mi iPad Pongo música Pero lo que pasa Es que Claro Me va a dar el copyright Y yo Y yo No le voy a dar la plata A nadie Así que No No voy a poner música Porque si no Me da copyright Así que Imagínense que hay música Bueno Ya está entrando la gente La re concha Que la re puta parió Ya está entrando la gente Ya estoy listo Miren que hermoso que estoy Eh Nada Hoy voy a hacer algo muy especial Que voy a entrar con los anteojos Tipo voy a salir al escenario Con los anteojos Tipo voy a salir así Como nadie se lo espera Cuando me los pongo así Parezco un tipo Una abeja Bueno nada Si están viendo esto O sea Están muy al pedo Viendo esta poronga Ya está grabado el video Ya pasó Pero bueno Me pueden desear suerte Mientras que lo están mirando Suerte 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 Ay no saben Acabo de ir al baño chicos No saben El cao que me eché Ay dejé marcado el cazo boludo Me muero porque quedo tipo mis labios Y mi aleja Bueno gente Faltan 10 minutos Ya estamos subiendo Vamos 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 A romperla Entradas agotadas 500 personas en el teatro Acá estamos Atrás Del escenario Bienvenidos al teatro polo La función está por comenzar Por favor Les pedimos Así que como digo siempre Si te gustó este video ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Los amo Los amo Gracias Gracias por vivir Los amo Gracias Solo más Bueno gente Eso fue todo por hoy Fue increíble Esta función Gracias 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 por estar Estoy todo chivado Con ahora culo Gracias por todo su amor Su sonrisa Su apoyo No sé ni hablar Pero en serio Muchas gracias Los amo un montonazo Están acá en mi corazón Y nada Nos vemos en el próximo video Gracias Chau 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 Chau